MENSAJE DIRECTO ¿Cómo están todos y todas? Comenzamos esta edición de Mensaje Directo para hablar todo lo que ocurre acá en la región del Bío Bío con relación a la seguridad también, a todo lo que pasa con las obras y proyecciones que tiene toda la región. Para eso vamos a saludar primero a nuestros consejeros regionales que nos acompañan en esta edición. Primero saludamos al consejero Jaime Vázquez del Partido Independiente. ¿Cómo está? Hola, buenas noches Javiera. Gracias por la invitación. Gracias igual por acompañarnos. Y también saludamos a Tania Concha del PC. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta por estar de vuelta aquí en vuestro programa. Gracias igual por acompañarnos en esta edición. Como lo comentaba recién, es importante conocer todas las problemáticas que ocurren acá en la región del Bío Bío Para eso primero comenzaré con el consejero. ¿Cuáles son los principales problemas que ocurren en la zona? A ver, la seguridad para nosotros Javier ha sido un tema muy importante como gobierno regional y de manera transversal hemos tomado decisiones estratégicas en ese sentido. Me ha tocado asumir la presidencia de la Comisión de Seguridad Pública en este periodo del Consejo Regional y hemos creado además la Unidad de Seguridad Pública Al Gore. Yo creo que es uno de los primeros gobiernos regionales en Chile que tiene una Unidad de Seguridad Pública. Hemos establecido líneas de acción. Primero, un convenio de programación con Carabineros de Chile por más de 75 mil millones de pesos que lo vamos a ejecutar y que ya estamos trabajando y eso dice relación con infraestructura, con obras, con equipamiento, con vehículos. Por otro lado, con la Policía de Investigaciones que también es muy relevante y al mismo tiempo un trabajo de articulación directo con los municipios que para nosotros también es un elemento fundamental en la búsqueda de soluciones de seguridad. Todo porque desde las propias municipalidades hemos visto también en los últimos días lamentablemente hechos de violencia grave con bandas de crimen organizados en la región del Bío Bío. Para eso necesitamos un trabajo coordinado. Yo lamento profundamente lo que ocurrió en Coronel, que ha sido noticia nacional, que nuestros vecinos están aterrados ahí. Han ocurrido hechos delictuales también en San Pedro de la Paz, en la provincia de Bío Bío. Por tanto, estamos accionando desde el gobierno regional con esta unidad, con la firma de convenios de programación y al mismo tiempo con un trabajo directo, Javiera, con las propias unidades vecinales. Es más, mañana en sesión del gobierno regional, nosotros estamos en trabajo en terreno en la provincia de Arauco, vamos a aprobar importante cantidad de iniciativas que van a beneficiar directamente a las organizaciones sociales. Así que son tres líneas de acción y las estamos abordando con mucha fuerza desde el gobierno regional. Consejera, ¿y cómo ve lo que pasó en Coronel? Sin duda, una preocupación para toda la gente que es de la zona, pero sabemos que estos hechos también han ocurrido en otras partes, acá en la región del Bío Bío, y otros también como en Cerronas y Portonazos. Mira, no solamente en Coronel, digamos, yo vivo en Coronel. Digamos, una cosa es ser parte de la psicoscripción, pero vivir ahí mismo. Vivo al lado de poblaciones como Camilo de la Barría, al frente de la población Ojin, etc. ¿Ve miedo los vecinos? Porque, de hecho, todos nosotros, digamos, la última vez que me asaltaron, yo creo que fue ya un poquito antes de la pandemia, y el proceso es largo cuando se hace la denuncia. Digamos, quiere decir que a tu casa, después de un año, viene la PDI para decir, mire, sabe que tuvimos la denuncia y logramos tener el material de las cámaras, etc. Entonces, no es algo que seamos ajeno a eso, sobre todo las mujeres, que salimos temprano a nuestras casas a trabajar, y no tenemos por qué cambiar nuestra forma de ser, sino, en definitiva, ¿qué tiene que ocurrir acá? Tiene que haber políticas públicas de coordinación profunda en relación a la delincuencia. Y eso no solamente tiene que ver con carabineros, con PDI, con mayor financiamiento para carabineros, tiene que ver con algo fundamental que se ha abandonado absolutamente, que son los flagelos sociales. Y eso, Césantía, pregunta, ¿Coronel, ha bajado los dos dígitos que estadísticamente conocemos en ámbito de las cifras de Césantía, Jaime? No, históricamente ha sido así. Lota es lo mismo, otros lugares lo mismo. Entonces, si no se aborda de eso, vamos a quedar cojos. Por un lado, estamos invirtiendo, muy bien lo dijo ya el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, estamos invirtiendo en seguridad pública, en levantar también, yo creo, y a eso tiene que ir una política que ayude directamente a la seguridad pública, pero recoger, por ejemplo, el trabajo que le hacen las tres mesas de seguridad pública de Coronel. Tenemos tres mesas. Yo soy socia de las tres mesas, bueno, de dos en realidad, de dos, y venimos trabajando hace, yo creo, 15 años, ¿no? Y uno de los primeros momentos donde yo creo que todos deberíamos habernos puesto en alerta fue el terremoto. Porque cuando, posterior al terremoto, los saqueos fueron una realidad. El armamento de guerra fue una realidad. Y las condiciones que estuvieron Carabineros, y sobre todo en Coronel, porque yo era concejala en ese tiempo, eran de verdad denigrantes. Y se los puedo decir con argumentos de fundación. De hecho, ni siquiera en ese entonces Carabineros tenía municiones para abordar lo que no ocurrió para el terremoto. O sea, que era, ante eso, ¿cómo ve todo el tema de las armas si lo ocurrió en la pizzería? Sabemos que es, sin duda, una situación muy preocupante. No, aparte preocupante, un saludo solidario a los vecinos de allá. Es terrible. Primero, es terrible porque ocurre en un negocio, un emprendimiento, en una pizzería, en un lugar, evidentemente, con esto, de la necesidad, el derecho a la vivienda, este sueño de la casa propia, el deseo de vivir, pero también el deseo de emprender. Y ocurre en eso, y desfrucha tanto la vida, un tema tan violento, anteriormente lo vimos en La Peña, donde hasta a una niña se le vulneraron profundamente los derechos de la infancia. Y ahí yo también no sé si la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia ya tomó el tema en Coronel, pero hubiera sido algo sumamente necesario o ámbito de niñas que debería haberse referido. Vimos todos por redes sociales un video donde una niña fue parte de un asalto, de uno de los asaltos más violentos que hemos visto. Entonces, el accionar es eso, pero también yo creo que hay que entrar a políticas, por ejemplo, de la denuncia, porque como trabajo en estas mesas, una de las cosas que nos decían los dirigentes que no confiaban en la denuncia, entre comillas, a los fonos de denuncia, porque sabían que de alguna manera la experiencia ha sido que a ellos como dirigentes y dirigentes se les venía a amenazar. Entonces, hay que buscar formas y métodos que la denuncia, uno, realmente sea segura, pero también yo creo que vamos a tener que comenzar con temas de recompensa en relación a qué nos entrega información veracidad real sobre tráfico de hogas, armas que estén en los hogares. Yo creo que vamos a tener que empezar por ahí también. Consejero Vázquez, ¿cómo lo ve desde el punto de vista de los vecinos? ¿Qué es lo que más le comentan? ¿Existe temor de las personas? Sin duda. Nosotros hemos recogido ese sentimiento de nuestros vecinos, de temor. Aquí también hay responsabilidades compartidas. Aquí también hay lugares abandonados, espacios públicos que no tienen iluminación. A mí me tocó recorrer hace pocos días a San Pedro de la Paz. Por ejemplo, en la noche, muchos sectores de la comuna de San Pedro de la Paz con las luminarias apagadas. Eso genera una sensación, evidentemente, de inseguridad. Situación que se repite en todas las comunas. En muchas comunas. Entonces, este es un tema que nosotros tenemos que abordar, lo decía yo recién, de manera coordinada. Desde el gobierno regional, Javiera, lo decía Tania, también hemos hecho tremendos esfuerzos en materia de inversión pública. Pero aquí también, yo me saco un sombrero por las policías. Nuestros carabineros, la Policía de Investigación, ha hecho un tremendo trabajo. Y yo sé que es un esfuerzo enorme tratar de perseguir a un delincuente, detenerlo, para que después, al día siguiente, esté libre. Entonces, esto no es solo un esfuerzo económico, no es solo un esfuerzo de las policías. Es un esfuerzo también, y yo aquí hago un llamado a nuestros parlamentarios. Aquí hay que legislar, endurecer las penas. No es posible que todo el esfuerzo policial, toda la infraestructura, todos los recursos económicos que dispone el Estado para combatir directamente la delincuencia, permita que aquellos que reinciden incluso, estén libres, se burlen. Nosotros sabemos aquí, y permíteme, Javiera, decirlo con todas sus letras, en la región del Bío Bío hay bandas de crimen organizados. Existe. Hay narcotraficantes que se han apoderado de las poblaciones. Sí lo existe. Hay vecinos que están atemorizados, por cierto, y por tanto, muchos tampoco, ni siquiera quieren denunciar. Entonces, ese paso importante de la denuncia, los planes de seguridad que deben ser coordinados. Y pongo un ejemplo, existen en nuestra región miles de cámaras de seguridad, muchas con inversión de fondos de nivel central, otras con fondos de nivel regional. La pregunta básica es, ¿están conectadas todas? ¿Se comunican todas entre sí? La respuesta es no. Y por tanto, tenemos que avanzar en esa dirección. ¿Por qué cree que no están entonces funcionando? Si está la inversión de las cámaras, también está lo de la iluminación, que es muy importante, pero ¿por qué no está funcionando? ¿Es que es municipal? Porque se requiere una coordinación. Efectivamente, en esto se requiere una coordinación. Y por eso, yo creo que ha sido un acierto del gobernador Díaz la creación de esta unidad de seguridad pública regional, que está a cargo de Sergio Claramún, que además fue jefe regional de la PBI, tiene mucha experiencia, está articulando con los municipios. Y nosotros además estamos replicando e incentivando que mesas de seguridad pública, como la de Coronel, que invitamos con nuestros colegas al gobierno regional a exponer esa experiencia, podamos repetirla en otras comunas, porque nos interesa tener la voz de los ciudadanos, la voz de los vecinos, conocer los requerimientos de las municipalidades, pero actuar con rapidez. Este tema de la inseguridad pública no resiste más análisis. Nosotros necesitamos actuar directamente en el combate a la delincuencia y por lo menos desde el gobierno regional nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos y estamos respaldando en todo a nuestras policías, que además están con muchas deficiencias. Hay comunas que lamentablemente Carabineros ni siquiera tienen la cantidad suficiente de vehículos. Entonces, eso no es posible. Y mira, no es solamente eso, sino aquí hay una historia detrás. Yo voy a recordar hace poco, bueno, ya a lo menos se habilitó una nueva comisaría en Coronel que está en Villamora. Y les quiero comentar... En la ciudad de Conforto del Gobierno Regional. En la ciudad de Conforto del Gobierno Regional. Y les quiero comentar que la primera... Y esa comisaría se inaugura por primera vez en su estructura inicial cuando la alcaldesa de esa comuna se llamaba Norma Hidalgo. Y eso fue el 71. Y de ahí tuvieron que pasar todas esas décadas y cuando uno iba a hacer una denuncia, porque a mí me tocó ir a hacer una denuncia, uno estaba sentado en un sillón que era de la época justamente del 71, del 72. Entonces, esto no es un tema de ahora, es un tema que se ha dejado estar en relación a sucesos que han ido ocurriendo. Y tú no puedes eso... Las cosas tienen que ir caminando paralelamente y escaladamente de la misma forma, ¿no? Porque de lo contrario. Y lo otro que es algo que el modelo ha instalado que cada uno al parecer quiere brillar por sí mismo, como una estrella fugaz en el cielo. Y así nos resulta resolver los problemas de fondo de la sociedad. ¿En qué sentido dice eso, consejera? ¿Que falta unión? La falta de coordinación de los municipios. Coordinación, por supuesto. Yo coincido con esta niña plena. ¿Cómo no vamos a estar si Lota... Vive gente de Lota en Coronel porque Lota no se construye, etcétera. Vivienda, de hecho, Lota Green fue otro de los grandes aciertos donde también nosotros pusimos financiamiento para la compra de esos terrenos, etcétera. Pero no hay coordinación. No hay coordinación. Permíteme poner un ejemplo del caso de los portonazos. Pongamos el ejemplo de los portonazos que están creciendo estos delitos en nuestra región. Lo que manifiesta Tania es decir, ya, se roban un vehículo en Concepción, pasa por San Pedro, pasa por Coronel, pasa por Lota, pero no hay una coordinación efectivamente para detectar el robo de ese vehículo de manera coordinada. Entonces, esa descoordinación, mira, hay plena coincidencia de manera transversal en el Consejo Regional en esta materia. Absolutamente. ¿Qué faltaría entonces para...? Disculpe, yo creo que hay mucha vinculación con el carabinero de la calle, con el comunitario. De hecho, nosotros hay una carabinera con la cual hablé recién antes de venirme para acá en el Salón Mural del Gobierno Regional y nosotros también hacemos la diferenciación de los hechos de corrupción que han ocurrido. Y hay aquí una gran diferencia entre los que realmente hacen el trabajo y que reciben una vez al año tal vez un uniforme, una corbata y que después de su propio sueldo tienen que comprarse eso porque la institución no tiene más a los hechos que en niveles de altura y jerarquía mayor no ha ocurrido. Entonces, yo creo que también tenemos que tener la capacidad como sociedad de diferenciar quién es quién y saber también ir en apoyo de los que más necesitan porque están diariamente vinculados lo que pasa con gendarmería y otros temas vinculados a lo que es el crimen organizado también. Bueno, consejera, quiero preguntarle respecto a eso. ¿Qué faltaría entonces? Se ve tal vez más carabineros en la calle. Pasó el copamiento acá en la zona también, acá el comercio ambulante, si bien cuando está la percepción de cuando los carabineros dejan de transitar por Barros Arana y que es la calle principal donde ocurrió, al tiro regresa y se reactiva todo lo que es el comercio ambulante. ¿Qué faltaría entonces? Vemos carabineros, faltará tal vez más ingresos, más presupuesto, como lo comentaba. Mira, falta de todo un poco porque si bien estamos contentos que se nos aumentó a 104 mil millones de pesos el presupuesto antes que teníamos 97 mil, pero quiero recordar, y Jaime también fue consejero regional anterior, que nosotros por ahí en el 2017 estábamos pidiendo ya 141 mil y fracción de presupuesto para la región del Bío Bío. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubiera un gobierno donde evidentemente se estancó el tema en relación a la solicitud. Nos cargaron, claro, por supuesto, el tema de Ñuble y no hay coincidencia en relación al tema del presupuesto porque hay un polinomio del Ministerio de Hacienda y de la DIPRES que le define y le destina, según la región, de este fondo. Y yo creo que Chile va a tener que cambiar de andar resolviendo los problemas que solamente algunos pueden acceder a un fondo. Es como tener un bingo, ¿no? Entonces, si usted gana en la bolita, le salió el bingo. Entonces, los municipios tienen que postular al FNR, ¿no? Si los municipios no tienen las capacidades porque les faltan las herramientas técnicas, profesionales, para hacer buenos presupuestos, no tiene opción de sacar, ¿no?, financiamiento para sus necesidades básicas desde el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y a las regiones les pasa lo mismo. Fíjense que el 2% del presupuesto es la de Nación, tenemos que dividirnos entre todas las regiones, el 2%, entendiendo que el FNR se creó para ir en ayuda de los municipios. Entonces, cosas así tienen que cambiarse y con muchas más... No podemos esperar, ¿no?, de aquí a cuatro años más. No, aquí tienen que venir ley corta. Y yo creo que una de las cosas escandalosas también fueron ahora en el Parlamento diputados que gastaron en su traslado mil doscientos y tantos millones de pesos. Les voy a comentar, la compra del terreno y el diseño, ¿no?, para el hospital de Coronel costó alrededor de mil quinientos millones de pesos. Lo mismo que alguien por ahí gastó en traslado. Entonces, es vergonzoso, es vergonzoso. ¿Quién, consejera? El diputado. Ha ocurrido, Javiera, y no es un tema menor. Fíjate que los grandes problemas que tenemos en la región, entre ellos la seguridad, que para nosotros hoy día es prioridad y además no solo lo decimos nosotros. La última encuesta, ACADEM, así lo sitúa también como el tema más importante en el país. Que aumentó la inseguridad. Exactamente. Aumentaron todos los factores que se estaban pidiendo el 18 de octubre del 2019. Exactamente. Entonces, esto de un aumento es prioritario, pero lo que dice Tania tiene toda la razón. Los grandes temas prioritarios de la región los terminamos resolviendo en parte o aportando con fondos propios del gobierno regional. Un gran ejemplo, y este es un problema grave que tenemos hoy día también, que es la congestión vehicular de la ruta 160, que probablemente vamos a hablar de aquello, pero hoy día tenemos las famosas terceras pistas que en algo han ayudado. Esas famosas terceras pistas fueron financiadas íntegramente con fondos del gobierno regional. Hoy día el tema de la inseguridad de la región. Estamos haciendo un tremendo esfuerzo entre los 75 mil millones de pesos carabineros y los más de 100 mil millones de pesos la PDI. Fondos nuevamente del gobierno regional para dar una pelea fuerte en materia de seguridad pública. Por eso el otro día, nosotros cuando analizamos en primera instancia la compra de los cuatro vehículos blindados carabineros por más de 2.300 millones de pesos, ¿qué queríamos? Que ojalá no fueran cuatro, que fueran más, que no solo estuvieran en la macro zona sur, que también tuvieran presencia en nuestras poblaciones donde hay crimen organizado, donde hay narcotráfico, donde nuestras policías necesitamos que además puedan entrar y cuidar y proteger la vida de esos policías que están haciendo un trabajo que arriesgan diariamente su vida. Entonces, yo creo que allí está el acento cómo el Estado tiene más consideración con las regiones o no inyecta más recursos o tiene la capacidad económica de financiar desde el nivel central. Ahí está entonces antes de hablar más del tema como estamos, nos vamos a una breve pausa comercial donde vamos a hablar de esto y además del presupuesto acá en la región del Bío Bío para poder detallar todos los proyectos que se vienen al respecto. nuevos horarios de tus programas regionales favoritos a las 9 de la mañana la información que necesitas para comenzar la jornada en TVU Noticias Matinal. Luego, desde las 9 y media y hasta las 13 horas, el matinal más longevo y entretenido de la región siempre juntos. A las 13 horas llegan los periodistas de Diario Concepción con todo el deporte. A las 14 horas nuestro nuevo espacio informativo TVU Noticias Tarde. Desde las 17 y hasta las 20 horas nos volvemos a tomar las tardes y todas las personas son bienvenidas en la comunidad del contenido. A las 20 horas, el resumen del día con las notas periodísticas, despachos y entrevistas en TVU Noticias Central. y a las 20.45 la profundidad de los temas de tu región en pulso político y mensaje directo. Nos adaptamos y cambiamos para ti. TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. De lunes a viernes, nuevos horarios en TVU. Sean todas y todos bienvenidos a la comunidad del contenido. Como siempre, por las pantallas de TVU. Lo que sí se ha demostrado en relación con los implantes es un linfoma de la mama, que no es un cáncer de mama normal, sino que es un linfoma que es un cáncer del sistema linfático y no es con todas las prótesis. El hecho de que el paradero no es solamente que te quede parado esperando, sino que el cómo la gente está más cómoda, está más segura. El ejemplo que damos siempre de Paikaví entre Barros y Ojiguis, que está ahí entre medio de la calle y uno no sabe, si uno está en el paradero no sabe dónde ubicarse y cuando uno va como peatón no sabe por dónde pasar. Deportes que afortunadamente están tomando otro tinte y otro matiz a la hora de profundizar en ellos y tocarlos a nivel mediático. Y lo que corresponde a nosotros, patinaje, ciclismo. ¿Qué pasa? El gran pero de todos. Sí, hay fondo, sí hay ayuda, pero nunca basta. ay, negra, ay, mamá tinta, morena, ay, negra, ay, mamá tinta, morena, negra, ay, mamá tinta, Los días viernes de 17 a 19 con 15. Los acompañamos como siempre acá en la Comunidad del Contenido. Y ya estamos de regreso acá en Mensaje Directo. Nos quedamos hablando acá junto a los consejeros regionales de un tema muy importante. Que si bien vamos a tocar más adelante el presupuesto de 2023. ¿Qué pasa con los dineros y cuándo le compete al gobierno central con lo que pasa acá en la región del Bío Bío? Consejera, ¿quería comentar algo antes de ir a la pausa? Bueno, sí, mire, en primer lugar, bueno, Jaime lo dijo. Una cosa es, claro, para garantizar la seguridad de carabineros. Pero también hay que hacer un profundo llamado a la vinculación de carabineros con la ciudadanía. Y eso es sumamente necesario. Porque tenemos que crear los lazos de confianza. Si no creamos los puentes de confianza no vamos a poder en conjunto lograr ir detrás del crimen organizado. Y eso es una cosa fundamental. Así que yo no quería perder que eso no fuera el hilo justamente por eso. Respecto de lo que recién mencionas, las obligaciones de lo que es en el ámbito central y lo que nos corresponde a nosotros. Por supuesto que nos hubiera gustado los 2.300 millones de pesos haberlo utilizado en salud, en infraestructura, en relación a eso, en inversión pública, ¿no? Es sumamente necesario en ver cómo puedes ayudar más en APR, proyectos de agua potable rural, que Concepción no es todo, la provincia de Concepción no es todo. Está la provincia de Arauco, la provincia del Bío Bío, etc. Pero también estaba la necesidad, ¿no? Estaba la necesidad de eso. Y por eso que nos pusimos en la primera discusión, bastante quisquilloso, respecto a dónde iban a terminar estos vehículos, si realmente eran para la región o no eran para la región. Bueno, y ahí fuimos todos bien claros que los recursos que salen del presupuesto de esta región también tienen que quedarse en esta región. Así que falta alto. Yo creo que hay que crear, eso es lo que yo decía antes del polinomio, hay que cambiarlo y hay que hacer un esfuerzo. Yo creo que así como algunos alcaldes y alcaldesas hablan sobre el per cápita, yo creo que también es necesario que empecemos a conversar sobre un per cápita para las regiones con otros indicadores que tienen que ir sumando en relación a pobreza, desarrollo, infraestructura, inversión pública. Pero eso de estar designando en relación a la cartera de proyectos que tú tienes caminando, porque en definitiva eso es lo que te van asignando. El presupuesto que está comprometido, el que está por comprometer, más esto y lo otro, eso yo creo que en Chile tiene que cambiar. Tiene que cambiar fundamentalmente. Consejero, bueno, al final van a ser más de 104 mil millones de pesos acá en la región del Bío Bío, pero como hemos estado comentando durante esta jornada, al final desde el gobierno regional salen dineros que tal vez deberían ser de otro ministerio. ¿Cómo lo ve también eso? Y cree que es muy poco los 104 mil millones de pesos. Sin duda, 104 mil millones de pesos yo creo que es castigar a nuestra región. Yo no estoy de acuerdo con el presupuesto que se ha planteado. Creo que la propuesta presupuestaria que presentó el gobierno regional del Bío Bío refleja claramente las necesidades que tenemos para desarrollar adecuadamente la región en las prioridades regionales. Y nosotros, a nivel global, fíjate, es una definición cercana a un 6% de la inversión total de la región. Definimos solo ese 6%, ¿qué vamos a hacer aquí? El resto viene predefinido. Estamos en un proceso de traspaso de competencia. Yo espero que se avance la línea adecuada, pero que eso conlleve además aumento de financiamiento. Esta región debería ser premiada porque se ha ejecutado adecuadamente nuestro presupuesto. Se nos inyectaron este año, nosotros... ¿Con felicitaciones desde el gobierno? Sí, claro. Partimos con 84 mil millones. Estamos en los 94 mil. Tuve un aumento de 10 mil millones. Pero para el próximo año es insuficiente. Entonces, yo espero que no se nos castigue a la región, que se nos premie, porque hemos sido capaces de enfrentar requerimientos de nivel nacional, financiarlos 100% con fondos del gobierno regional. Entonces, ese esfuerzo es ser premiado. Las cosas se han hecho bien. Estamos en un proceso de traspaso de competencia. Esta es una región líder a nivel nacional. Y por tanto, además, aquí se concentran los grandes problemas que tiene la región en materia de seguridad, de vivienda, de cesantía. Y en ese sentido, nosotros además enfrentamos el próximo año en el país una crisis económica que está desencadenando hoy, por ejemplo, la paralización de las obras. Y por tanto, el poder inyectar recursos desde el gobierno regional para las grandes obras. Eso significa generar empleo, por lo menos sostener la economía regional para los próximos años, que son bastante, bastante complicados. Así que yo espero que esto cambie y que no solo sea una declaración de buenas intenciones de la Directora Nacional de Presupuestos. Bueno, comentaba justo el tema de la paralización de obra. Para eso, igual, le quiero preguntar a la consejera cómo ve lo que pasó con el Puente Bicentenario. Luego de que el viernes pasado ya la empresa Cargo, que era claro Vicuña, se declara completamente en quiebra con una deuda de 58 mil millones de pesos aproximadamente. ¿Cómo sucede esto? ¿Y por qué la región del Bío Bío no encuentra también con las atribuciones suficientes para, tal vez, ellas, liderar el proceso de licitación? Bueno, porque tiene que ver justamente, a propósito que tanto, voy a decirlo, ganó, entre otras comillas, el rechazo. La lógica que tiene el modelo de desarrollo que tenemos en la región del Bío Bío, como también en el país, define que es el mercado que rige las cosas. Por lo tanto, cuando algunos dicen, no, que el Estado tiene grasa, yo creo que el Estado chileno es un Estado robusto. Lo que más necesitamos es mayor eficiencia, eficacia, modernización de ciertas partes del Estado, incorporar también a esto como fuente innovadora a los funcionarios y funcionarias que trabajan adentro del aparato del Estado, que, déjenme decirle, tenemos de lujo en la Seremia de Obras Públicas. Nosotros recién hoy día estuvimos en Los Álamos, ¿cierto? En Los Álamos con profesionales de dicha Seremia, de este ministerio, y realmente son profesionales de lujo. Entonces, ¿dónde está el meollo? El meollo está, para ser bien así, pragmática, a propósito de las concesiones de las carreteras, ¿no? El meollo es que la oficina de concesiones, por ejemplo, está en Santiago, en el MOP. Y para modificar un contrato en relación a, por ejemplo, una concesión como fue en su momento la de la ruta 160 y todos los problemas sociales que nos provocó, como gobierno regional, que fueron alrededor de 142, 146, nos demoramos un año para resolver esos problemas. Por lo tanto, si no le entregamos poder y recursos a las regiones, y cuando hablo de poder y recursos, el poder de la definición propia, ¿no?, de ciertas cosas, esto hecho posiblemente se van a seguir repitiendo. Ahora, otra cosa también, hay que decir que el capital es ágil. Cuando el capital se da cuenta que no va a poder seguir teniendo ganancias, toma el capital y lo lleva a otro lugar donde sí puede ser que las garantías estén dadas para seguir teniendo la ganancia. Y ahí también, ojo, creo que necesitamos otro modelo de desarrollo porque obras públicas tan importantes que tienen que ver con la conectividad no pueden estar sujetas, no a la volatilidad, volatilidad del mercado. Eso tiene que terminar en Chile. Bueno, para seguir hablando del presupuesto, le quiero preguntar, consejero, ¿qué es lo que más se va a priorizar? Hemos hablado de seguridad, pero ¿qué otras materias se quedan en pediente en la agenda? A ver, nosotros los proyectos de infraestructura son tremendamente importantes. Hoy día se hizo un anuncio de 450 millones de dólares desde el nivel central, pero también entra a jugar ahí el gobierno regional. Hay proyectos estos en materia de transporte público, es importante avanzar en esa dirección. Yo felicito el anuncio, pero eso es para el 2030 poder tener la solución. Yo quiero solución en el más corto y breve plazo que es hoy día. Entonces, nosotros no solo el tema de seguridad, para nosotros la infraestructura, el mejoramiento de las comunas, el mejoramiento de las calles, la accesibilidad a las personas, la construcción de obras que estaban detenidas. Aquí hemos nuevamente hecho un esfuerzo para que se reactiva la economía regional. Hoy día veía con asombro que se detiene el proceso del Estadio de Los Ángeles, que era importante y que también lo votamos nosotros en su momento, y que también una gran obra. Bueno, esos temas a nosotros también son de interés, sobre todo en materia de empleo. Aquí no hay que perder de vista un detalle importante. Incluso las pequeñas obras, y voy a poner un ejemplo, hasta las pequeñas multicanchas. Hoy día aumentaron un 30, 40% el costo de construcción. Y nosotros en el gobierno regional hemos tenido que actualizar muchos de estos proyectos a las actuales condiciones del mercado. O sea, la inflación nos ha golpeado, por tanto yo hago un llamado también al Estado, más allá del gobierno de turno. Lo hubiese tocado a cualquier gobierno en esta situación, y eso significa, oye, pongamos ojo. Si pasó hoy día con Claro Vicuña Valenzuela, ¿qué va a pasar con esas pequeñas constructoras, con esos pequeños emprendedores, que vienen un poco más abajo en la escala de la economía? Entonces, pongamos ojo allí. Nosotros por lo menos, eso significa también que el Estado sea ágil. Este pago a 30 días, que de verdad sea 30 días. Que las regiones tengamos la capacidad de licitar, de controlar, que podamos tomar verdaderas decisiones aquí. Si aquí, ¿para qué vamos a tapar el sol con un dedo? Si cuando aquí hay grandes obras regionales, hay que preguntar al nivel central si podemos gastar los recursos o no. Hay que pedir permiso a Santiago. Esa lógica sigue instalada. ¿Cree que no es necesario eso de pedir permiso? No, por favor, si somos grandecitos esta región. Es una región grande, es una región con capacidad técnica, es una región que ha ejecutado adecuadamente el presupuesto. Que nos han dicho, vamos a tener nuevas divisiones. Y pongo el ejemplo, nuestro gobierno regional tiene y existe la división de transportes. La pregunta es, ¿cuántas verdaderas facultades tenemos en materia de transporte para tomar decisiones? Con esto termino. La ruta a pie de monte se ha dicho que se congela para los próximos tres años. La pregunta es, ¿nos vamos a quedar esperando cómo se resuelve? ¿O vamos a ser capaces de entender que es necesario hoy día, además, priorizar la ruta del borde costero? Porque tenemos un grave problema, que es la congestión vehicular de la ruta 160. El anuncio de hoy va a venir a resolver ese problema probablemente aquí en el 2030. Vamos a seguir esperando hasta el 2030, cuando además tenemos una expansión demográfica gigantesca. San Pedro de la Paz va a aumentar en los próximos cinco años, lo menos, en 20.000 a 25.000 habitantes. Y no solo San Pedro. Tenemos el penco también, la situación que ocurre donde más ciclovías. Exactamente. La provincia de Arauco, Coronel, todos los que ocupan la ruta 160. Entonces, es prioritario resolver ese tema ahora. Nosotros hemos hecho el esfuerzo y está el compromiso, pero también queremos un verdadero compromiso a nivel central que nos dejen tomar decisiones en regiones. Consejera, ¿qué falta entonces para poder lograr todo eso? No solamente falta eso, pero también hay que, y a eso la invitación, y Jaime lo sabe muy bien, de esa construcción necesidad de otro modelo de desarrollo, porque este modelo de desarrollo no da más, porque las crisis que se provocan, sea en el ámbito de vivienda, que estamos con un déficit de vivienda, sea que las constructoras hacen la vivienda donde hacen la vivienda, pero que no tenemos conectividad, porque primero llega, se construye la casa, después veremos cómo tenemos accesibilidad a los CEFAM, después el Estado tiene que ir, entonces las cosas tienen que cambiar y tienen que ser al revés. El Estado tiene que invertir en primer lugar en infraestructura, siempre lo primero. ¿Qué quiere decir infraestructura? Electricidad, en los lugares, calles donde podemos correr, aparte de eso también tiene que haber temas de salud y después tienen que, y en Chile vuelvo a decir, el modelo te lleva que el mercado reje todo y después estamos en situaciones tan caóticas, de tanta necesidad, que nos pueden llevar a otro estallido social fácilmente, porque tú no sabes lo que va a pasar ahora, porque el tema de la crisis en Chile es un tema de crisis mundial, y eso también hay que decirlo, el capitalismo es cíclico, y el que no quiera entender eso, por favor, revisen la historia y lean un poco más en el ámbito de la economía, eso es por un lugar. En segundo lugar, avanzar profundamente, yo insisto, ley corta, Jaime, ¿cómo no va a haber ley corta? Ley corta para el tema de que tengamos mayores facultades como gobiernos regionales, pero que también tengamos mayores facultades los consejeros y consejeras regionales, porque los gobiernos regionales no pueden transformarse en municipios grandes, ese no es su rol, por eso se llaman gobiernos regionales. Faltan entonces más atribuciones a toda la región del Bío y toda la región del país. Hay que empujar eso, y en el ámbito de la ruta 160, otra cosa, plan regulador, el metropolitano, estuvo en gran discusión, eso da para un programa entero de contar un poco las cosas, porque también tenemos que avanzar muy rápido a tener un nuevo plan regulador metropolitano del Gran Concepción. Hay mucho que trabajar en la zona. Es importantísimo. Lamentablemente sí. Y dejo una idea, ojalá que nos puedan ayudar los arquitectos, los ingenieros, todos los que quieran, yo creo que hay que empezar en una ruta debajo subterránea, en la ruta 160. Así es entonces, muchas gracias consejeros. Muchas gracias, esperamos solución al tema del transporte urgente, la conectividad y por supuesto la seguridad. Estamos trabajando para eso, de todas maneras. Muchas gracias, que tengan una excelente noche y también semana. Y así igual nos despedimos de todos ustedes que están desde su casa viéndonos. Que tengan una excelente noche y día martes. Mensaje directo. Gracias. Gracias. Gracias.